La fama, la verdad es que la gente luego se hace chaquetas mentales sobre lo que es la fama, ¿no? Y piensan que, ay, no, ya, el ciego es millonario, ya. No, ya, todavía me sale el enojo de la cara, cuídos comprar pañales. Pero uno ya se siente artista y se siente bien mamón. Yo, por ejemplo, ando en camión, pero lo quiero manejar yo. Bajo el chofer de la combi, bájate, pendejo. Esto es Grand Theft Auto. ¡Aaah! Que no me pongan las estrellitas porque yo ni las veo. ¡Aaah! ¿Neta, güey? Porque yo vivo con un... A mí me encanta la fiesta. Me m***a la p... Me m***a la p... ¿Qué pasa eso? Así como ese meme, así. Ciego, pero mal pedo. Pedote y cogelón. O sea, lo dije como tres veces. Ah, Mariana, perdón. Muy bien. Este pedo, como todo, necesita publicidad porque de algo tenemos que tragar. Vamos a unos comerciales. Este es el show de Alexis Ojitos de Huevo y regresamos. Todo México es territorio tercero. Agarra mi chile y juega conmigo. Quítale lo aburrido, quédale lo divertido. Es puro tomate lo que a ti te late. Aprieta, exprime. Me los huevos, ojitos de lo divertido. Es que a tuve la costella sabe a puros tan atentos. Sé que tú eres chiquita y te sabes bien. Que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen chiquita, te van a decir que se siente muy padre y que te vas a re... ¿Sí es cierto? Y dejá dale güey, hasta veo. Regresamos al show. Estos fueron los comerciales. Comerciales retro de Ojitos. Otra vez el Uber. Me continúa por la rotonda. Cuando veas la estatua del niño artillero. Es que la gente ya no ubica esos comerciales, güey. Porque ya ahorita los chavitos ya nomás le ponen a omitir anuncios en el YouTube y se chingó. Los que son más fifís pagan premium. Como los que vivimos ahí en Lomas de Cocoyoc. Somos de esos. Porque luego no se vea que soy un cieguito white chicken, ¿no? Y la vida no castigado. Oye, si vejate. Discapacitado, moreno en México. Puta madre. Pero los chavitos ya no ubican esos comerciales, güey. Nosotros tuvimos que crecer con el trauma de ver Bob Esponja en Canal 5. Y que saliera un comercial de Viagra, ¿sí? Así como si nada, ¿no? Y luego los comerciales decían mucho ojo. Y yo, chinga tu madre. Cuéntaselo a quien más convivente le tengas y mucho ojo. Yo, puta madre. O sea, si me cojo el tío no le voy a decir a nadie. Estaba bien cabrón. Y luego este pedo de... Cuando se iba la señal, ¿se acuerdan? Hasta yo lo veía. Que estabas viendo Don Gato y su pandilla por enésima vez el capítulo del marajá de Pocahú, güey. Cosa que los millennials tampoco entienden de qué estoy hablando. La televisión nos ha hecho estúpidos a todos. Hasta los ciegos vimos tele, te lo juro, güey. Sí, no crean que eso yo me la paso oyendo radionovelas todo el día. No, güey. O sea, sí, veo películas, veo series, ¿no? Y está bien cabrón. Está bien cabrón la televisión cuando se iba la señal y escuchabas. Canal 5 al servicio de la comunidad. O sea, solicitamos su colaboración para localizar al niño Juanjo. Tocaba la guitarra y padece de sus facultades mentales. Era muy feo eso, güey. Decías, ya me perdí, ¿o qué pedo, güey? Y luego, si tenías cable y era otra tu situación, pues veías Nickelodeon, Cartoon Network, ¿no? Este, Rock and Power. Había una mamá que se llamaba Cat Dog, que la neta gracias a ese pedo yo me dices, güey. Porque era una pinche salchicha. ¿Se acuerdan de esa mamá? Era una salchicha que tenía una cara de gato y una de perro, güey. Y luego estabas cambiando de canal. A las 12 de la noche tenías que ver Golden. Que, además, tu mejor amigo era el botón del jump, que era ese botón que estaba abajo del 7 de tu control remoto para alternar entre Golden 2 y Disney Channel. Y sí, es decir, es de millennials, ¿verdad? Y que mi mamá me decía, ¿qué estás viendo? Y yo, nada. Ahí sí me hacía pendejoso. Y sí, yo. Pues no le podía poner miudo a la tele, güey. Siempre me cacharon, ¿no? Pues imagínate que estás, o sea, desde mi punto de vista, estás viendo la tele y escuchas, oh, 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 yeah, oh, yeah. Y yo a punto de hacer mis manualidades, güey. Y de repente escuchaba, 30 puntos, Serena Williams. Y yo, ¿qué pedo, güey? No mames. Sí, me la jalé con un partido de tenis. Y con un parto del home and health. No puge, señora.